A pesar que había cuórum de ley, al estar presente 89 diputados, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, suspendió la sesión plenaria de este martes por supuestos desperfectos en la pizarra electrónica del Hemiciclo. Nosotros, la Junta Directiva, habíamos acordado hacer presente estos tres días por cualquier aprobación. Sin embargo, ahora tenemos un problema con el sistema. Le vamos a pedir a ellos, a la gente que trabaja en el sistema, a los compañeros de trabajo, que lo revisen bien, que lo preparen y lo tengan listo para el día de mañana. Por lo tanto, nosotros no reanudaremos, no iniciaremos esta sesión y quedamos convocados, tal como siempre lo habíamos dicho, para el día de mañana a las nueve de la mañana. Esperando que esté el sistema ya reparado totalmente. Por su parte, el presidente de la bancada opositora, Jimmy Blandón, dijo no creer en el desperfecto de la pantalla, porque en otras ocasiones esta situación no ha sido un impedimento para sesionar. A la vez denunció que continúa el hermetismo en cuanto a las propuestas de ley que se discutirán en esta semana en la Asamblea Nacional. Esperábamos que hoy el gobierno, a través de los miembros que tiene de la bancada del Frente Sandinista, presentaran algún tipo de medida legislativa o que se aprobara algún tipo de ley de urgencia para combatir el coronavirus. Pero ustedes que están aquí con nosotros se dan cuenta de que finalmente se suspendió la sesión, no tenemos agenda, no tenemos información. Y continuamos con el tema del secretismo y la falta de responsabilidad del gobierno alrededor de este tema. Mira, el PLC tomó una decisión en el Comité Ejecutivo Nacional que ninguna de sus estructuras y a ningún nivel va a tener actividad alrededor de estos días que estamos practicando una cuarentena y el aislamiento social. Esto por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los diputados venimos el día de hoy pensando de que se iba a aprobar algún decreto de emergencia o alguna iniciativa de ley, se iba a presentar hoy, porque nosotros sí estamos dispuestos a apoyar al pueblo de Nicaragua. Es decir, que si van a haber fondos para atender a las familias que van a ser afectadas por el virus y que están siendo afectadas, a nosotros responsablemente nos parece que debemos estar aquí. Por eso comparecimos el día de hoy. Es el único motivo. Fuera de eso, tenemos suspendidas todas las actividades. Yo pienso que entre mañana y pasado mañana van a tener que sacar algún tipo de resolución o presentar alguna iniciativa para atender el tema de la crisis, porque ya no depende de ellos, sino que es algo mundial esto. ¿Y usted cree que por los motivos de la pantalla que está mala, el sistema de votación, suspenden hoy? No, eso no es ningún motivo. Esta es la tecnología, es algo que nos ha llegado, pero antes se votaba con mano alzada. Y lo voy a hablar claro, si fuera un tema de aprobar una iniciativa de ley para apoyar al pueblo de Nicaragua con el tema de la pandemia, aquí votamos de cualquier manera para apoyar a la gente. O sea, no es necesaria una pantalla. ¿Y estaba bien la pantalla? ¿Sería una excusa lo de la pantalla? Sí, es que lo de la pantalla no tiene nada que ver. Vea, cuando vamos a proteger la vida de la gente de nosotros, no deben haber excusas de ninguna naturaleza. Imagínese que nosotros, los diputados del PLC, que tenemos orientación del CEN de no venir a ningún tipo de actividades para acatar las recomendaciones mundiales sobre cómo se enfrenta este virus, hoy venimos porque pensábamos que aprobar una iniciativa para apoyar al pueblo teníamos que estar aquí. Así que excusas no hay. El diputado Bayron Jerez de APRE no asistió a la Asamblea Nacional debido a que continúa presentando cuadros de problemas respiratorios fuertes. Un diputado sandinista afirmó que ya se le realizó el examen del COVID-19 y resultó ser negativo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.